hola hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo tutorial de euro true simulator 2 válido también para el american true simulator y es cómo podemos poner nuestro nombre en las matrículas del camión mucho me lo preguntáis muchas veces los directos y en algún vídeo youtube cómo se pone pues el nombre nuestro en la matrícula del camión ojo lo que es la matrícula no arriba en el salpicadero que eso ya sabéis que es con un dlc de accesorios es la matrícula esta que tenemos aquí abajo precisamente habéis ahí que pone ahí el nombre bueno pues eso lo vamos a poder cambiar de una manera muy pero que muy sencilla lo primero que tenemos que hacer chavales es venir aquí a la página del world of track y bueno pues si no tenéis una cuenta os tenéis que crear una os voy a dejar arriba a la derecha y abajo la descripción un tutorial para el world of track y muy importante tener enlazado el perfil con el que estáis jugando y queréis poner la matrícula con vuestro nombre enlazado con el world of track de acuerdo una vez que lo tengamos eso bueno pues nos salimos del juego y venimos bueno pues a la página del world of track nos logueamos y vamos a venir aquí a la customización de nuestro perfil y si bajamos un poquito vemos que tanto del euro true simulator 2 como del american true simulator si lo tenemos podemos además de poner aquí nuestro nombre y todo lo que queramos podemos poner aquí cualquier cosa cualquier palabra podemos cambiar la matrícula en base a bueno por los distintos países que ahora mismo pues son los que conforman el euro true simulator 2 con todos los dlcs o el american true simulator con todos los dlcs también y hay matrículas bueno pues bastante chula la de albania esta tiene ahí bueno pues eso puesto la de bélgica es así con letras en rojo la de luxemburgo por ejemplo es amarilla la de latvia sale la letra súper grande era así que bueno pues aquí tenéis pues una variedad y así es como se ponen bueno pues esa matrícula que muchas veces otro preguntáis no en vez de tener el número ese tofeo bueno pues podéis tener vuestro nombre personalizado en la matrícula del camión tanto para el euro como también para el american porque aquí en el american bueno pues hay algunas matrículas que son más chulas otras son un poquito más sosa pero bueno que sepáis que tenéis una gran variedad tanto de matrícula como el nombre que podéis personalizar en el utrus y monitor 2 chavales es un tutorial fácil rápido y sencillo si os ha gustado pues darle a like que ayuda muchísimo al canal esos likes que le dais así que para cualquier cosita ya sabéis que hacemos rutillas todos los días en el canal de tweets cualquier duda comentario podéis preguntarlo aquí o en el disco el que tenéis ahí en la descripción nos vemos en otro vídeo chao